Oh, 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 oh Al daviendo doble Wow, oh, oh, oh Al daviendo doble Yo en el vuelo que le echan al feeling Me tienen una novia andando por un grilin, me tienen maquinando por esa un biling Y mache en el sudam nonque la para chulin, chilin Seguen Generally Tengo una noche Coge los mames y te llama tu jebo Habla con el mientras tu yo lo hacemos Se llama de nuevo Que no se vayan cero Dile que tú no... Atención, Raymer ¡Grabame esto y súbelo! Señores, mire The Capo Music tiene información muy importante Bueno, hoy sí ¿Qué hoy sí qué? Hoy sí viene el calentón para las redes Dale ¿Tú sabes qué? En una reciente entrevista Le hicieron una pregunta a Little Shell Sofo Oye, eso A Chelo Cha, no A Chelo Cha A Chelo Cha, no Lo que pasa es que estaba hablando con mi hermano Díaz y Gotera Y le hacen la pregunta De que si es cierto que Él le hizo la propuesta A Mozart la para de montarse en el tema explícito Tu madre Que No, no, no Chelo Cha le dedicó a A Lápiz Consciente Sí A lo que Chelo Cha le responde Le hice la propuesta Le hice la propuesta a Mozart Pero Mozart no me ha dado respuesta Lo está pensando Ya ¿Tú te acuerdas que ese tema Tu madre Sí De Chelo Cha Sí Trascendió mucho Claro Fue el tema Uno de los temas Que obligó a Lápiz Consciente A responder Contamos Chile A responder Estamos heavy Ah, estamos heavy Estamos heavy Mi opinión personal Yo la quiero dar aquí Pero ¿Qué tú opinas Rayón de eso? ¿Tú crees que modo Sal se monte en ese Remy? No se va a montar Definitivamente Pero fue un tema Que trascendió Sí, pero es que La trascendencia de ese tema Es un tema Que trascendió A nivel de los barrios Ok Sectores populares Y después Que se penetró En esa zona Fue a penetrarse En la clase Un poco más alta Pero no Está A todos los niveles O sea Tenemos que entender Que Mozart la Pará Ahora mismo Viene siendo O ya es El niño lindo De la música urbana Con grandes campañas Publicitarias En el caso de Mielek En el caso de diferentes Compañías Y empresas Grandes Mayoritarias La cual No va A Ensuciar O empañar su nombre Haciendo un tema Como este Ok, ok No le No le beneficiaría En nada A Mozart la Pará Montarse en ese Remy Ok, ok Sin censura ¿Usted cree que se monta así o no? Yo creo que él se monta ¿Por qué? ¿Por qué? Él se puede montar Y hacer su parte de él Limpio Así Tipo canky manía Como él la sabe hacer No, no No, no Así no ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Él puede montarse Hacer su parte ¿Cómo que canky manía? Que no sea explícita O sea Que a él lo cataloga Como canky manía Porque eso es música Para muchachitos Ok, ok Él se puede montar Él se puede montar Estamos hablando De que podría verse Vamos a decir Empañado En cuanto a esta Grande parca Que confía en él Y una imagen Una imagen que Él no va a dejar Que pase por nada Por nada DJ Black ¿Cuál es su opinión? Tú sabes que En realidad En parte En la mayor parte Estoy con Rayo No quiere decir Que porque él se monte Haga su parte limpia El tema Va a dejar de decir eso El tema está sucio Como quiera Porque es una palabra Bastante grande Ok Entonces En el Es que no se puede Porque se le va la noción ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama el tema? Se llama así Y si tú lo vas A cambiar el nombre No se va a llamar así Ya No, tutti frutti Mire, mi opinión Yo creo que Él se puede montar Como dice Sin censura Haciendo su parte Limpia Porque es un remis No tiene obligado Que cantar Explícito Haciendo su parte limpia Porque si ustedes saben Es una tiradera Con lápiz consciente Y tirarse Mozart y lápiz Es algo comercial Sí, pero estamos hablando De que ya El mismo Mozart la para Hizo las pases Con el lápiz consciente Bueno, también De hecho se vio Compartiendo en su dream Y todo eso Entonces No creo que él Vaya a retroceder Ahí me equivoqué Mala mía Es verdad Va a retroceder En algo que ya Hasta los mismos medios Estuvieron comentándolo Y viéndolo bien O sea Tú sabes que Todo lo que hace Mozart la para Es pensando En lo que van a decir De él en los medios Así que Realme a la mía Tiene que haber un manejo Definitivamente Que se cuiden Eso caco de pollo Mozart no se va a montar Hoy Vamos a la botella ¡Suscríbete al canal!